Venga, sintagma adverbial es un sintagma cuyo núcleo es un adverbio y los sintagmas adverbiales, como su propio nombre indica, adverbios suelen ir junto a los verbos. Por ejemplo, un sintagma adverbial puede ser lejos, cerca, allí, aquí, tarde, pronto. Los adverbios se pueden complementar con otros adverbios. Por ejemplo, le puedo decir muy lejos. Incluso se pueden añadir un sintagma preposicional para completar significado. Por ejemplo, muy lejos de allí. Y siempre suelen ir al lado un sintagma verbal, que es un sintagma que no he especificado, porque... Te lo voy a explicar después. Sintagma verbal. ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? Juve. No.